Pero aquí en Jojutla, el responsable de la zona escolar sexto en materia de secundarias, el profesor Francisco Beltrán Díaz, que es el supervisor de la zona escolar seis, dijo que las secundarias, tres secundarias importantes principales de esta zona, no están en condiciones, acusan deficiencias en su reconstrucción o mantenimiento. La secundaria Benito Juárez, que por cierto hoy lunes regresan a clases, pues no, no ha sido entregada y tiene ahí filtración, ya nos lo había dicho el director, hay filtración de agua, hay problemas en la barda perimetral, las canchas deportivas no están listas, qué situación está ahí en la Benito Juárez. No ha sido entregada desde que comenzó su reconstrucción, después de que se afectó por el sismo. En la Otilio Montaño de Tlaquiltenango también hay cuatro salones que no han sido entregados, no cuentan con energía eléctrica y en Puente Huixla, la José Vasconcelos dice, aunque está más presentable, que fue parte de lo que dijo ahorita, pues dijo que todavía tampoco se hace la entrega por parte de la constructora. Dijo que esperan que los responsables de estas obras, pues ya, trabajen en ellas. En la Benito Juárez no se ve, que estén trabajando en los detalles, en los vicios que se quedaron, para que el regreso a clases, pues esté garantizado para todos en el mes de noviembre. Está corriendo el tiempo, quedan dos semanas, estarán listas todas las escuelas. Mire, si nada más estas tres que le estamos mencionando, ahora imagínense, trescientas ochenta y ocho, ¿estarán listas para el primero de noviembre? Sí. Taca, tatán, pues ahí está la gran pregunta y esperaremos, es cosa de esperar, el uno de noviembre nos darán la respuesta. Pero ya está más presentable, no están todos en el salón, porque ahí queda un espacio muy bueno para trabajar y trabajar en este espacio que está bien para ellos. Gracias.